Los cubanos tienen a partir de este jueves 19 de abril un nuevo presidente, Miguel Díaz Canel, de 57 años y quien fuera hasta ahora primer vicepresidente. Fue elegido por la Asamblea Nacional como presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Con 603 de 604 votos, en su primera intervención aseguró que la revolución sigue y seguirá viva. Asimismo, afirmó que no llega a prometer nada como nunca lo hizo la revolución cubana, sino a cumplir con el plan social que se ha trazado la nación, desafiando cualquier fuerza dominante. Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha. En Cuba, por decisión del pueblo, solo cabe darle continuidad a la obra, unidas las generaciones nacidas y educadas en la revolución y la generación fundadora, sin ceder ante las presiones, sin miedo y sin retrocesos, defendiendo nuestras verdades y razones, sin renuncia, a la soberanía e independencia, a los programas de desarrollo y a nuestros sueños. Expresó también el honor que representa para él cumplir el mandato del pueblo y dedicó su primer pensamiento a la generación gloriosa que llevó adelante la revolución cubana, quienes son la oportunidad de abrazar la historia viva. Que no fallaremos jamás a la confianza depositada en nosotros y a los que por ignorancia o mala fe dudan del compromiso de las generaciones que hoy asumimos nuevas responsabilidades en el Estado cubano. Tenemos el deber de decirles con claridad que la revolución sigue y seguirá viva, con sentido del momento histórico, cambiando todo lo que deba ser cambiado, emancipándonos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, desafiando poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, defendiendo los valores en los que creemos al precio de cualquier sacrificio con modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, luchando con audacia, inteligencia y realismo, comprometidos con no mentir jamás ni violar principios éticos y con la profunda convicción que nos transmitió Fidel con su concepto de revolución, de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas. Ni por un segundo olvidamos que la revolución es unidad, independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Por otra parte, también recalcó que la revolución cubana sigue dispuesta a todos los combates y que seguirá el legado de Fidel. Pensemos en Fidel, en sus ideas, en su imponente, fecundo e imprescindible legado, como una manera de alimentar ese genuino sentimiento de perpetuar por siempre su presencia entre nosotros. Que cada fibra de nuestra estirpe revolucionaria vibre cuando proclamamos, yo soy Fidel. Y juremos defender hasta el último aliento esta revolución socialista y democrática de los humildes por los humildes y para los humildes que la generación histórica nos ganó de pie en las arenas de Playa Girón hace 57 años y nos entrega invicta ahora, confiados en que sabremos honrarla, llevándola tan lejos y colocándola tan alto como ellos lo hicieron. Lo hacen y lo harán todavía. Se trata de una gestión que emerge del pueblo, agregó el nuevo mandatario. Sucederá Raúl Castro en la presidencia de la nación caribeña, tras una década de impulsar políticas para el desarrollo de la población y garantizar la soberanía de Cuba. Díaz Canel aseguró que Raúl Castro se mantiene como primer referente político de Cuba por sus méritos que ha ganado sin ninguna ambición personal. Recordemos que Díaz Canel nació un 20 de abril de 1960 en la ciudad de Placetas de la provincia Villa Clara en el centro. En 1982 obtuvo el título de ingeniero en electrónica e ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en 1985. Fue profesor de la Universidad Central de las Villas en 1987, forma parte de la dirección de la Unión de Jóvenes Comunistas de la institución Organización Política de la Juventud de este país. Tras cumplir una misión internacional en Nicaragua en 1989, ejerció varias funciones. Comenzó su labor como cuadro dentro del Partido Comunista de Cuba en 1993. Fue elegido primer secretario del Comité Provincial en Villa Clara y en 2003 ocupó el mismo cargo en la provincia de Holguín. En ambos puestos realizó un destacado trabajo como dirigente partidista. En mayo de 2009 fue designado como ministro de Educación Superior, espacio desde donde impulsó nuevos planes para transformar el sistema educativo cubano. Luego en 2012 asume como vicepresidente del Consejo de Ministros. Un año después, un 24 de febrero, fue nombrado vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros.